Vamos a estar recreando en un uniero el diseño que mandó Lau a la comunidad en Telegram. Para eso voy a estar usando tono negro, vía láctea y algún capping o nivelador transparente. En este caso voy a usar el reinforcement, pero podría ser cualquiera. También me voy a estar usando el papel de oro, o hoja de oro, pan de oro, depende del país en el que estén. Los llaman diferente. Y si me quieren ayudar dando like al video, compartiéndolo. Entonces, este es el clásico, el dorado. Este es el que voy a estar usando porque es el que usan en ese diseño. Voy a empezar poniendo las capas de negro y lo voy a llevar a la lámpara. Vamos a darle otra capita para que quede bien bien el color. Bueno, una vez que tenemos la uña en color negro, vamos a agarrar vía láctea, que es el blanco lechoso, blanco medio transparente. Y vamos a aplicar una o dos capas. Pero el truco acá está en no aplicarla en toda la uña, sino más bien hacerlo en el centro. Dejando un bordecito, lo más derecho posible. Encuentren un punto de apoyo lo más derecho posible. Ahí, entonces, ahora vamos a tratar de que estas líneas nos queden lo más derechas posibles. Si no tienen vía láctea, ustedes pueden crearlo en una paletita. Mezclan blanco con top coat, que el top coat es transparente. Y de esa manera el blanco les queda más translúcido. Lo voy a dejar ahí un cachito para que empiece a autonivelarse y que no quede tan marcado. Vamos a esperar un poquitito y ahora lo voy a llevar a la lámpara. Si es necesario, se pueden dar dos o tres capas. Pero, ¿qué pasa? Cuantas más capas damos, más consistente nos queda el blanco. Entonces, depende qué tanta transparencia ustedes quieran, es el tema de las capas. Ojo, otra opción para hacerlo es, si tienen, por ejemplo, el vía láctea en esmalte capping, directamente lo hacen ya con ese. Creo que se está viendo, ¿no? El blanquito. Ya se está empezando a observar. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar otra, ya un poco más confiados, porque tenemos marcado dónde queremos el producto. Ahí, que no quede tan marcado. Lo mismo de este lado. Ahí ya nos va quedando el efecto. ¿Qué pasa? No se olviden que tenemos negro de fondo. Obviamente, se va a notar que tenemos el negro de fondo. De hecho, es lo que queremos. ¿Qué pasa? Pensemos lo que estoy haciendo, ¿sí? Yo apliqué dos capas de negro y después dos capas de la vía láctea, pero sin llegar a los bordes. Entonces, lógicamente, tengo un desnivel entre la vía láctea y el negro. Lo que yo tengo que hacer es rellenar ese desnivel. Para eso es que voy a usar el reinforcement. Pero, ¿qué pasa? Yo también le voy a aplicar el papel de oro. Yo puedo aplicarlo sobre el reinforcement ya curado y luego encapsularlo. O bien, aprovechar que ya voy a usar el reinforcement y ponerlo ahora. Directamente agarro y lo voy poniendo ahora. Y no voy a tener problema, como ven, en aplicarlo directamente sobre el esmalte. Cualquiera sea. Porque los esmaltes en sí dejan capa de inhibición. Voy a volver a poner acá un pedazo grande. Bueno, una vez que está de papelito de oro. Entonces, ahora sí voy a pasar al reinforcement o, ya les digo, el esmalte capping que ustedes quieran. Y vamos a encapsular el papel de oro y, además, nivelar lo que hicimos con los distintos tonos de esmalte, ¿sí? Para eso yo voy a tirar de un lado casi hasta el final y del otro lado sí tiro hasta el final. De esa manera me queda en la puntita una perlita de producto. Que lo que voy a hacer es apoyarla de a toquecitos sobre el papelito de oro. Sin hacer fuerza. Puede ser en los bordes también. Que es donde vamos a necesitar rellenar más. Una vez que ya toda la uña está cubierta, la voy a dar vuelta, ¿sí? Entonces le pido a la clienta que dé vuelta la mano para que la mayor concentración de producto se haga a la formita nivelada, ¿sí? Entonces cuando yo lo mire así, esté perfectamente nivelado. Ahí está. Si ustedes quieren enviar sus diseños para que yo intente recrearlos o, bueno, si sé hacerlos, obviamente les voy a explicar cómo se hace. Y si no, lo vamos a intentar y nos vamos a divertir un rato. Siempre aprendemos algo nuevo. Me los pueden enviar al grupo en Telegram. Falta el brillo final. Para que brille aún más. Y este debe quedar re piola también en mate.